Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me han designado como coordinadora de la Oficina de Empleo acá en la localidad de Nueva Tínger. Bien, ¿y cómo va a ser tu trabajo? ¿En qué va a consistir un poco la coordinación de esta nueva oficina? Bueno, el objetivo de la oficina es ofrecer, brindarle a toda la comunidad servicios de empleo. No solamente está dirigido a personas que a lo mejor buscan empleo, sino también a aquellas personas que tienen ya empleo pero quieren mejorar su condición laboral. Como también a aquellos empleadores, propietarios de empresas que mejor tengan algún puesto vacante en su empresa, nosotros poder brindarle a mejor hacerle la conexión con aquellas personas que buscan empleo y a la vez capacitarlas de acuerdo al perfil que ellos buscan. Qué bueno que ocupes vos este lugar, porque estás en el área social del municipio y por ahí conoces la realidad del pueblo, las personas que por ahí necesitan de un empleo. Sí, sí, se estuvo viendo eso también porque había mucha demanda de parte de la comunidad que siempre venían a la búsqueda de empleo. Pero nos encontramos mejor con personas que a lo mejor no tenían terminado el secundario. Entonces el objetivo de la oficina de empleo es también realizar derivaciones a instituciones que corresponden. Por ejemplo, a lo mejor adolescente que no ha terminado el secundario, poder hacer la conexión con las instituciones, las escuelas que corresponden para que lo puedan hacer. Y después capacitarlo de acuerdo al perfil que los mismos surjan de las entrevistas que se van a hacer con el capacitador. La persona que venga a la oficina de empleo justamente a buscar un trabajo, ¿tiene que tener un perfil determinado? No, no, lo primero, bueno esto es algo nuevo para nosotros, estamos aprendiendo en esto. Va a haber un informe base que es todo información de acuerdo a la parte laboral local, digamos, de Noetinger. Y después hacemos también una base de todas aquellas personas que buscan empleo. Y de acuerdo a lo que vaya surgiendo, de acuerdo a las edades, a los perfiles que vayan surgiendo, ahí sí se van a hacer capacitaciones y luego sí la conexión con el mercado laboral que tenemos en Noetinger. Bien, con respecto a tu trabajo aquí, vas a estar vos solas, digamos, y nos comentaban que, bueno, un poco el mobiliario, la cuestión técnica también nació un aportado para esto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo voy a estar como coordinadora, pero voy a estar trabajando de manera conjunta con Analia, mi compañera, que ella va a estar como entrevistadora, también va a estar Evangelina Di Chacho, que ella va a ser la parte de relacionista, trabajar más de todo con las empresas, los comercios, las instituciones de la localidad. Y también va a estar Karina Aymar, que ella también va a estar en la parte de capacitación y entrevista. ¿Cómo se han informado ustedes con respecto al funcionamiento de las oficinas de empleo en otros lugares de la provincia de Córdoba o del país? Mirá, está dando muy buenos resultados. Nosotros tenemos muy buen contacto con la oficina de empleo de Belville, como también Morrison, que también hace un año que inauguró. La oficina de Belville es un poco más vieja, así que nos vamos a entrar en contacto con ella. Y ya hemos estado trabajando en una oportunidad, hace más o menos un año atrás, con el programa Joven, Más y Mejor Trabajo, que logramos conformar una comisión de adolescentes para que puedan terminar el secundario acá en la localidad de Noettinger. Y como nosotros no teníamos oficina de empleo, lo hicimos a través de la oficina de empleo de Belville. Pero eso ahora en la actualidad lo podemos hacer a través de nuestra propia oficina. Trámites, consultas, personas interesadas, venir directamente aquí a la nueva oficina, bueno, al lado del centro de salud, ¿no? Exactamente, todo lo que quieran. Acá la oficina va a ofrecer informes, orientación, capacitación, así que te invitamos a toda la comunidad que esté cerca. ¿Cuál es el horario de atención? Va a estar de lunes a viernes y calculamos que va a ser entre las 8 y las 12 horas.